Sí, la comisión me encargó lo que es la coordinación de la apertura de las dos noches junto con Martín Álvarez. ¿Cómo ha salido esta primera noche? Y yo creo que hoy se me nota, en estos momentos en la cara, un ratito antes un poco de nervios porque estamos trabajando con varios ballets, músicos en vivo, audio, video, es un poco complejo. ¿Se unieron cuántos ballets? Mirá, cinco ballets para las dos noches y cuatro cantantes en vivo y además el grupo de identidad con Ernesto Ocampo y toda la música va a sonarizar las dos noches completas. ¿La idea de que Manuel Carbonell cante el tema Ciudad del Riel fue de usted también? Esa canción desde un principio yo creo que tiene un valor. Fíjate que el estribillo dice Ciudad del Riel, tu canto nos convoca. Y yo creí y consideré que era la canción oportuna para comenzar el lanzamiento de esta hermosa fiesta para los ferroviarios. ¿Y Oscar Sosa qué rol ha cumplido? Uy, Oscar Sosa, la voz de las aperturas. Yo creo que es la voz privilegiada que Laguna Paiva tiene. Te dejo con él. ¿Cómo se ha sentido que lo hayan tenido en cuenta, Oscar? ¿Cómo? ¿Cómo se ha sentido que lo hayan tenido en cuenta para semejarte tarea? Requete bien. Más que nada lo que me gustó es aportar un poco a lo mucho que ha trabajado la gente, ¿no es cierto? Y yo no me puedo negar porque yo soy de Paiva, pertenezco a Paiva y estoy siempre disponible. ¿Los textos corrieron por su cuenta? No, los textos ya estaban impresos por Mariel y algunos otros colaboradores. De manera que no lo tuve que hacer. Pero lo que decía más o menos es lo que usted estaba de acuerdo en decir. Por supuesto. Yo creo que la interpretación que se hace de la fiesta y lo que se puede recordar está en la memoria de todos. Por lo tanto no hay mucho que agregarle, ¿no? Así que estamos muy contentos como ha salido esta inauguración del festival. ¿Cuánto día de ensayo? Mirá, estamos hace dos meses armando todo y el ensayo fueron cuatro veces ensayos generales. ¿Y mañana va a ser lo mismo? No, 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 no. Esta noche lo que nosotros evocamos fue la llegada del ferrocarril a la Argentina. Mañana, por eso tenemos los inmigrantes, la gente del campo, el auge ferroviario. Pero lo que mañana vamos a indicar va a ser la llegada de los ferrocarriles a Laguna Paiva.